Ahora vamos a hablar sobre este árbol. Si golpeamos su tronco, podemos notar que se escucha hueco. ¿Pero por qué está hueco? Este árbol, llamado guarumo, es un ejemplo de las plantas pioneras, aquellas que crecen muy rápido y tienen una dispersión de semillas muy eficiente. Esto les da ventaja en la competencia por la luz solar en el bosque para aprovechar espacios donde hay un mayor acceso a la luz solar, como por ejemplo los claros. El guarumo puede producir hasta 900.000 semillas cada vez que tiene frutos y puede tener frutos más de una vez al año. Aunque estas frutas son poco nutritivas, son dulces y por lo tanto consumidos por muchos diferentes animales que dispersan las semillas en el bosque. Las semillas son muy pequeñas y tienen muy pocas reservas energéticas. Eso las hace completamente dependientes a la luz solar para poder crecer. Pero la amplia dispersión de semillas le hace posible que estén en el lugar y en el tiempo correcto para cuando un árbol cae y se forma un claro, donde hay un mayor acceso a la luz solar. El crecimiento rápido del guarumo le permite aprovechar esos espacios de una manera más eficiente que las demás plantas. El tronco del guarumo es un hueco para permitirle ese rápido crecimiento al árbol. Puede incluso llegar a crecer hasta 5 metros al año, ya que el tener el tronco hueco le permite al guarumo invertir sus energías en crecer y no en formar un tronco fuerte. Sin embargo, tener el tronco hueco tiene sus desventajas. Le resta estabilidad al árbol y es por eso que desarrolla las raíces zancos en la base de su tronco. El tronco hueco del guarumo también sirve para una cooperación con hormigas. El guarumo les brinda a las hormigas un lugar donde vivir dentro de su tronco hueco y alimento, néctar que es exudado a través de unas estructuras especiales llamadas nectarios extraflorales ubicados en la base de sus hojas. Las hormigas, en cambio, protegen su valiosa casa en contra de los herbívoros y algunas plantas trepadoras que intentan crecer encima del guarumo, compitiendo con él por la luz solar. Sin embargo, algunos guarumos no tienen cooperación con hormigas y son más vulnerables a herbívoros. Pero aún la cooperación con hormigas no les garantiza 100% de protección. Ya que algunos animales ágiles e ingeniosos como el mono araña pueden robar hojas del guarumo y rápidamente escapar de las hormigas y comer tranquilamente en otro árbol largo del alcance de ellas. El guarumo y las demás plantas pioneras tienen un alto éxito reproductivo, pero a corto plazo, porque cuando las especies que crecen más lento pero más alto las sobrepasan y generan sombra, las especies pioneras mueren debido a la falta de luz solar.